¡Suscríbete al canal! Un combate de gran expectación, Jorge Linares, este venezolano, un gran peleador que ya fue campeón del mundo cuando está todo listo para iniciar este combate a 10 episodios, este hombre nacido en Marinas, Venezuela, el niño de oro de 25 años de edad, ¿quién es favorito en esta pelea? Primer episodio, primer episodio de esta pelea, el señor Daniel Rentería. Con mucho gusto, Ricardo Alfinito López. Amigos, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Es la pasión del boxeo y el drama del knockout. Ahí está este hombre que tiene una gran experiencia también ya, Jorge Linares, ex campeón pluma y super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que, bienvenidos a Mazatlán, Sinaloa, desde donde les saludamos. Ahí está Linares. Por lo pronto, en este primer episodio, dejándose llegar un poco a Adrián Verdugo, que efectivamente es la pelea más importante de su vida. Habrá que ver de qué manera se desempeñe. Querrá dar el campanazo, por lo pronto, muy bien, entrando ahí con la izquierda, pistoneando, pivoteando sobre el rostro del peleador venezolano. De pantaloncillo negro, con vivos, con vivos en verde. La izquierda por fuera y luego trata de reiterar también por la derecha. Sin embargo, no está haciendo blanco porque se queda en el antebrazo de su oponente. Y vamos a saludar, por supuesto, también en esta transmisión, ni más ni menos que a Humberto, la zorrita sordo. Así que el campeón mundial ligero está con nosotros también comentando esta pelea. Humberto, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué pasó, Daniel? Estamos contentos, satisfechos de estar compartiendo el micrófono con todos ustedes. Y transmitiendo esta gran función, esta gran pelea, que es una pelea de un estilo de Adrián Verdugo muy difícil. Te lo digo porque me ha tocado espaljar con él en unas ocasiones. Pero sabemos que tiene hambre de salir con ese triunfo. Efectivamente, tiene hambre de triunfo. Y recuerde que el 25 de junio, Humberto, la zorrita sordo y Antonio Cañitas los ha de aquí en Sábados de Corona, en un junio de Titanes. Que abre justamente el 4 de este mes, Marco Antonio, el Veneno Rubio y Dante, el Crazy Jardón. El 11, David López, Ana María Torres, La Guerrera, el 11 de junio. Y el 18, desde Guadalajara, Saúl El Canelo Álvarez. Y rematando este mes, como ya les informamos, Humberto, la zorrita sordo. Por lo pronto aquí está Verdugo tratando de soltar la derecha larga y castigando con la izquierda la zona hepática. Tratando de meterse a la guardia, Ricardo Finito López. Sin embargo, viene hasta el momento este peleador venezolano. Haciendo una pelea, un clásico round de estudio. Primer episodio donde vemos muy tranquilo a Jorge Linares midiendo a su rival. A Adrián Verdugo, un peleador que va hacia adelante. Cuando vemos que aquí lo conecta fuerte. Y lo manda prácticamente a la lona para esta caída oficial. Y empieza el conteo de protección, Daniel Rentería. Ahí está Efraín Ornelas, contando justamente. Así que puede continuar a Adrián Verdugo. Pero lo prendió con el 1, 2, la izquierda y luego la derecha. Y prácticamente lo mandó fuera de la lona. Suena la campana, termina este primer episodio. Es el campeonato mundial plata de la división de los Minimusca que ostenta este hombre. Muy serio, sereno, concentrado. Es Pedro Guevara. En unos instantes más, ante Mario, el Dragoncito Rodríguez, sábado de corona. Aquí en Televisa Deportes. No se lo pierda, esto va a estar muy bueno. Y luego el remate con la derecha que hace que se vaya a la lona Adrián Verdugo para escuchar la cuenta de protección. Una vez más este óper dibujado por el medio de la guardia. Del peleador Mochiteco. Un óper dibujado por el medio de la guardia. Y luego el remate con derecha. De parte de Jorge Linares. Este hombre nacido en Barinas, Venezuela. De 25 años de edad. Que habla perfectamente el japonés. Tiene más de 5 años viviendo allá. Y es bien manejado por el promotor Akihiko Honda. Cuando está todo listo para comenzar este segundo episodio en la voz. En la voz de Eduardo Camarena. Aquí está el segundo round de esta pelea. Aquí en Mazatlán. Esta ciudad hermosa en el occidente de la República Mexicana. La perla del Pacífico. Aquí en Mazatlán. Están tratando de noquear a su adversario Jorge Linares. De pantaloncillo negro. Buscaba sorprender a Adrián Verdugo. Pero ya se hizo notar la potencia. El golpeo más sólido del venezolano. Y por eso trata de caminar a los costados Adrián Verdugo. Para salirse de zona de disparo del peleador de Venezuela. Que es un noqueador formidable. Este Jorge Linares. 19 nocauts en 30 victorias. Buena izquierda. Sólido el golpe. Ahí lo vuelve a prender con un gancho a la quijada. Adrián Verdugo trata de repeler el castigo con el jab de izquierda. Pero es más rápido el peleador de Venezuela. En esta pelea en donde quiere lograr la victoria más importante de su carrera. Adrián Verdugo. El de los mochis. La tierra de nuestro invitado Humberto. La zorrita Soto. A quien escuchamos aquí en Televisa Deportes. Humberto. Así es, Lalo. Estamos viendo una pelea que la verdad no tuvieron ninguna. Ningún momento de estudio. Salieron a darse todo. Cuando vemos a Jorge Linares trabajando esa mano izquierda en forma de gancho. Y conectando muy bien esos golpes potentes. El 25 de junio. La zorrita Soto en las pantallas de Televisa Deportes. El gran campeón mundial de los mochis. Ahí está la derecha y la izquierda. Sólida de parte del peleador venezolano. Se le hacen las piernas como de chicle al mexicano Adrián Verdugo. Cada vez que lo conecta a Linares. Y a punto de enviarlo a la lona en este segundo episodio. Mayor pegada de parte del peleador araucano. Con mucha potencia. Con más consistencia en su boxeo. Y disparando verdaderos bombazos en este segundo round. Ahí castigando al cuerpo y arriba. Buscando el gancho a la región hepática. El golpe preferido del peleador de Venezuela. Que aquí quiere buscar el knockout. El punto fino del finito. Manteniéndose a la media y larga distancia. Jorge Linares sin meterse. Marca bien la distancia a base de su llave de mano izquierda. Y enseguida dispara sus combinaciones. Alternando el castigo al cuerpo. Y al rostro de un Adrián Verdugo. Que dice vamos venga. Ya está sangrando por la nariz. En un combate que está dominando el venezolano. Cada vez más intermitente. La respuesta del mexicano Adrián Verdugo. Los golpes del venezolano son más sólidos. Y está a punto de caer el mochi teco. Los mochis de Hugo Cázares. De Fernando Montiel. Del travieso Arce. De la zorrita Soto. Los mochis que produce grandes boxeadores. Grandes campeones mundiales. Y aquí está Verdugo tratando de repeler el castigo de su adversario. Que domina la pelea. Aquí vemos a Mario el dragoncito Rodríguez. Unos instantes antes de salir al cuadrilátero. Para enfrentar a Pedro Guevara. El de Guasave Sinaloa. Contra el mazatleco Pedro Guevara. En sábados de Corona. En unos instantes más. No se lo pierda. Todo con Medina. En México y en el mundo. La cerveza es Corona. Esternocleidomastoideo. Propiedad de Vengue. Trapecio. Propiedad de Vengue. Rumbuide. Propiedad de Vengue. Borsal. Lumbar. Propiedad de Vengue. Un travengue es el único medicamento que está hecho a base de anestesia tópica y desinflamatorio. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso un travengue es el dueño de mi espalda. Elige los juegos y aplicaciones que quieras usar con el Galaxy Pro. Con el Android Market tienes miles de opciones para personalizar tu celular. Smartphones Galaxy. La vida a tu manera. Aquí está Pedro Guevara, el de Mazatlán, el campeón de plata de los Minimoscas, colocándose las zapatillas. Subirá con estas zapatillas negras al rim para enfrentar a Mario Rodríguez. En una pelea que huele a knockout lleva 12 victorias, 8 por knockout. Pedro Guevara, sinaloense contra sinaloense por el orgullo, por la victoria y por el campeonato más adelante aquí en Sábados de Corona. Esta pelea, Sábados de Corona, la zorrita Soto comentando la pelea. Y aquí está el tercer round, Daniel Rentería. Con mucho gusto, Eduardo Camarena, Humberto, la zorrita Soto y Ricardo Finito López. Desde Mazatlán, Sinaloa, llevándole los detalles de esta buena función de Sábados de Corona. Bien, ahí está el venezolano pistoneando, pivoteando perfecto, manejando muy bien la distancia y el tiempo. Abriendo con la izquierda. Ahí el tercero sobre la superficie pidiendo que tengan cuidado con la cabeza. Por lo pronto bien trabajado en el gimnasio se ve este Linares. Es que una lesión en el hombro, por cierto, en el hombro derecho, le impidió desde octubre pasado buscar el título del mundo. Pero ahí está tratando de recuperarlo. Y se engalla, y se engalla Adrián Verdusco. Y levanta el alarido de la afición aquí en el centro de convenciones de Mazatlán, Sinaloa. Porque el público está con él, con el mochiteco que se anima y castiga. Pero le responde de esa manera Linares con los hachazos tremendos a la zona hepática. El volado de izquierda también de Verdugo. Buena, buena la respuesta de Verdugo. Pero solo es un esporádico hombre que está lanzando los golpes. No hay consistencia, no hay continuidad, como sí lo hay en el excampeón mundial, Jorge Linares. Humberto Zorrito Soto, te escuchamos. Así es, Daniel. Estamos viendo un Jorge Linares que está bien cerrado de guardia. Mientras que vemos que los golpes de Adrián Verdugo, pues todos fueron a los golpes de Linares. Sin ninguna precisión. Lo único que te puedo decir es que si trata de tirar el golpe, tiene que ser certero para que no se desarme. Y trate de ser un poquito más seguro y tener precisión. La precisión importante se lo dice un tres veces campeón del mundo, Humberto Lazzorrito Soto, que estará con ustedes el 25 de junio en Sábados de Corona. Cuidado otra vez ahí, ya mostrando Ricardo un moretón, un empellón en el tabique nasal, este Jorge Linares. Y le llama la atención al referee a Jorge Linares que no deje suspendido el brazo, porque no es correcto, no es antirreglamentario en el boxeo dejar el brazo extendido. Hay que marcar el golpe y regresar a la guardia en un combate que estaba empezando a dominar con la distancia. Y a Jorge Linares, un hombre que pega fuerte, pero vaya que está vendiendo cara la derrota, este peleador mexicano, Adrián Verdugo, nacido en Los Mochis, Sinaloa. Y sí que la está tratando de vender cara porque volvió a conectar a Linares, que vuelve a tender esa maquinita de golpes con la izquierda y la derecha, castigando arriba y abajo el escampeón del mundo. Vuelve a conectarlo con la derecha y lo tiene de espaldas a las cuerdas. Sin embargo, trata de salir caminando, trata de salir hacia los costados. Este peleador Adrián Verdugo que vuelve a estar ahí recibiendo esta seguidilla de golpes con la izquierda y luego López también lo vuelve a cruzar con la derecha, suena la campana. Interesantísimo tercer episodio donde Adrián Verdugo parece ser que está regresando a la pelea. Vamos, vamos a escuchar. Terminó cortado Jorge Linares. Aquí se está colocando las zapatillas con las que subirá el cuadrilátero Mario Rodríguez, el peleador de Guasave, 10 victorias, 7 knockouts en su carrera profesional, muy concentrado, sabe de la importancia de esta noche aquí en el puerto de Mazatlán. Mario Rodríguez más adelante aquí en Sábados de Corona. Bueno, pues ahí está la reiteración, las indicaciones en las esquinas, la atención para el puente nasal de Linares, que luce ya una cortada, se acercaban ahí a supervisar cómo se encuentra en ese sentido. ¡Lalo Camarena! Aquí está iniciando este episodio, se ha dado cuenta el mexicano Adrián Verdugo, que puede ganar la pelea. Ya le abrió la ceja derecha a Jorge Linares y ha conectado golpes duros sobre el peleador de Venezuela. También una inflamación en el puente de la nariz. Y en la esquina le dicen que ataque más, que adquiera confianza. Se ve fuerte el mexicano. Vamos a ver si puede dar la gran sorpresa el día de hoy aquí en el puerto de Mazatlán. Linares, el gran peleador venezolano. No la pasó fácil Humberto Lazorritas Soto en el round anterior. Puede ganar la pelea el mexicano si se lo propone Humberto. Claro que sí, yo creo que necesita tener un poquito más de hambre e inspiración a salir a ese triunfo. Sabemos que tiene un poquito de ventaja ya con esos cortes. Y siendo que los golpes no han sido muy precisos, ha dejado Jorge Linares de tirar esos sopers que le asignan mucho a Adrián Verdugo también. Yo creo que la pelea se está igualando por los dos lados. Cada quien en formas diferentes. Linares ha olvidado trabajar los golpes por dentro. Mientras que a Adrián Verdugo le falta un poquito de hambre para buscar ese triunfo cuando tiene una ventaja. Sí, le está dando la iniciativa peligrosamente a Jorge Linares. Y tiene que tirar más golpes el mexicano Adrián Verdugo si quiere llevarse la victoria. Ahí está el venezolano castigando arriba y abajo. Golpe recto y gancho buscando el cuerpo de su adversario a la región hepática. Y el remate con la derecha ahí buscando nuevamente castigar al peleador mexicano de los mochis. Adrián Verdugo en este cuarto episodio en el que ha bajado la intensidad de pelea de parte del joven de los mochis, el del pantaloncillo Guinda, en esta contienda en la que se dibujaba la gran posibilidad de una sorpresa a favor del mexicano. A ver si la puede generar una sorpresa aquí en Mazatlán, Ricardo. Nada fácil para Jorge Linares, resistencia y buenas respuestas de Adrián Verdugo que está sorprendiendo. Aquí haciendo bien el rolling al tirar ese derechazo. Jorge Linares se ve sorprendido porque su pegada no ha sido demoledora ante este peleador mexicano. Que lo vemos que recorre las cuatro esquinas haciendo una pelea en retirada, una pelea en distancia. Un boxeo sobre piernas sin quedarse parado para no ser blanco fijo, pero se la está haciendo difícil al peleador venezolano que descarga explosivas, combinaciones con velocidad, pero que no daña al mexicano. Ahí está la respuesta de Adrián, pero le da la iniciativa al de Venezuela y cuando ataca al mexicano lo hace bien, con buena puntería, acabando este episodio, pero tira pocos golpes a Adrián Verdugo. Momentos importantes, el calentamiento previo a la pelea, el que realizan en el vestidor cada uno de los peleadores. Al momento del combate los músculos deberán estar completamente activos para evitar lesiones. Es Pedro Guevara defendiendo el título plata de los Mini Mosca ante Mario Rodríguez. Sábados de Corona en unos instantes más. No se lo pierda. Sábados de la difícil al venezolano, que pensó y si llegó a creer que iba a ser una noche fácil, pues está resultando una noche bastante complicada para el peleador venezolano. Este boxeador que vive en Japón, que es manejado por el promotor Akihiko Honda, es amplio favorito, pero el mexicano vaya que está imponiendo gran resistencia, conectando fuerte a un Jorge Linares que está cortado. Cuando sonó la campana para este quinto episodio en la voz del Brody, Daniel Rentería. Muchas gracias Ricardo, el finito López, no hay quinto malo, dicen por ahí, ahí está el mexicano que vuelve a salir a tambor batiente, castigando a la zona hepática hasta en dos ocasiones, al venezolano. Tiene que intervenir el tercero sobre la superficie para poner lona de por medio, pero ahí está, ahí está otra vez Adrián Verdugo bajo el mismo sistema, echando mano de una serie de recursos, pero sobre todo de corazón, de valentía, de muchas, muchas agallas para meterse a la guardia y castigar así al de Venezuela, que me parece salió confiado, pensando que podría encontrar ahí un rival cómodo, un rival a modo, pero no ha sido así, está vendiendo cara la derrota si es que se llegara a presentar, porque animado por el público ha logrado darle batalla, hacerle frente en el intercambio de golpes a Linares, y vuelve a conectarlo con la derecha, pero responde con el ópera, con la izquierda, también el excampeón del mundo, Jorge Linares, el de Venezuela, y vuelve a reiterarle con la izquierda y la derecha que lo cruza, aunque no alcanzó a prender de todo al mochiteco paisano, Humberto Lazorrita Soto, a quien escuchamos con mucho gusto, Humberto. Así es, Daniel, estoy viendo una pelea ahorita, que la verdad, Adrián Verdugo pelea cuerpo a cuerpo y desarma totalmente a Jorge Linares, mientras que Linares toma su distancia y hace los mejores golpes con precisión, y cuerpo a cuerpo no hay hasta el momento que hacer. Efectivamente, no está encontrando la defensa adecuada para el boxeo vertical que está teniendo Adrián Verdugo, y en ocasiones un tanto descompuesto, pero vaya, finalmente está soltando los puños, y está castigando y hace retroceder e ir a la zona de cuerdas a Jorge Linares, le da la vuelta finalmente al peleador mexicano, pero tiene que intervenir el tercero. Pero vaya momentos los que ha vivido el peleador mexicano, Ricardo, que ha encendido aquí el centro de convenciones en Mazatlán, Sinaloa, porque el público ha logrado meterse de pronto a la pelea, una pelea a la cual desde luego era como prácticamente víctima el mexicano. Efectivamente, prueba difícil para Jorge Linares, cuando el mexicano Adrián Verdugo ataca, dispara sus golpes, le complica la existencia a un Linares, que lo vemos por momentos que no sabe qué hacer, en el momento que el mexicano ataca hacia el frente cuando se pensaba que era víctima. Sí, pero ahí está, ahora atacando y recibe así Linares al mexicano, castigándole con una maquinita de golpe en la izquierda y en la derecha, pero responde también con ese volado por fuera, el venezolano que retrocede, le da tiempo, le da espacio a la contienda, pero va por él el mexicano. En un mes de titanes, este de junio, el 4 arrancamos con Marco Antonio, el Veneno Rubio, Dante, el Crazy, Jardón, el 11, David López y Ana María Torres, el 18, el Canelo Álvarez, y el 25, Humberto, la zorrita, Soto y Antonio Arcañita Lozada. Se te olvidó. Y aquí está, en el vendaje, una cuestión muy, muy especial, cuando se le coloca el vendaje a los peleadores, evidentemente, antes de encaminarse hacia el cuadrilátero. El vendaje debe ser minuciosamente puesto, alguien que verdaderamente conozca para evitar lastimaduras en el puño de el peleador. Preparándose para salir al cuadrilátero, el Dragoncito Rodríguez, una pelea en la división de los mínimos, que no se vaya, sábados de corona, quédese con nosotros. La confianza no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es algo que se construye a través del tiempo. Son muchos años de levantarse todos los días a trabajar por el futuro de nuestros hijos, de ser transparentes e imparciales, de rendir cuentas, de hacer más con menos. Son dos décadas de trabajar con legalidad y certeza por la democracia, por un mejor país. Instituto Federal Electoral. Bueno, pues ahí están, una sui generis manera de dar las indicaciones. Así que sexto episodio, segunda parte ya de la contienda Lalo Camarena. Bueno, aquí estamos en la perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, faltándole al respecto el mexicano, a Adrián Verdugo, a Jorge Linares, tratando de generar una gran sorpresa, pero ahí está la respuesta del venezolano, el de Varinas, tratando de lograr su trigésima primera victoria en el boxeo profesional. Mejor ejecución en los golpes del de Venezuela, ahí con el recto de izquierda, tratando de abrir la guardia de su rival, y buscando rematar con la derecha, pero de inmediato la respuesta de parte de Adrián, ahí en corto, donde se pone al tú por tú frente al venezolano, lo lleva a las sogas, y ahí trata de castigarlo con dureza, en este que es el sexto capítulo de la contienda. El óper de izquierda, el gancho arriba, con la izquierda y con la derecha, tratando de alternar su castigo con ambas extremidades superiores, el peleador de los mochis, Adrián Verdugo, en este sexto capítulo de la contienda, el punto fino del finito. Andaron bien de la esquina Adrián Verdugo, este mochiteco, a que ataque y esté en el terreno corto, para no permitirle, exactamente para no permitirle, la distancia media y larga, a un hombre que pega fuerte, que está bien asentado, que sabe del buen boxeo, de la técnica, como le es el venezolano Jorge Linares, pero el mexicano va hacia el frente, y aquí, aquí si lo lastimaron, le llama la atención el referee, en un combate que está mostrándose cada vez con mayor interés, y emocionante. Una pelea de sorpresa, por la oposición que muestra Adrián Verdugo, en esta contienda, todos pensaban aquí, que sería un rival fácil, un rival emergente, no estaba programado Adrián Verdugo, y está tratando de generar una gran sorpresa, y quién mejor que Humberto Lazorritas Soto, que seguramente lo conoce mejor que nosotros, para que nos platique, qué le está pareciendo, la actuación de Adrián Verdugo, que parecía una víctima, casi segura, Humberto, para esta noche, aquí en Mazatlán. Así es, como lo acabas de comentar, es una pelea, que rápidamente salió, rápido para él, de emergencia, y cuál fue la sorpresa, que le está dando ahorita, a Jorge Linares, igual como lo estaba comentando, Ricardo López, yo creo que las peleas, se ganan en la esquina, en este, antes de este inicio, que es el sexto round, estaba escuchando la esquina, que decía, trabajar cuerpo a cuerpo, la esquina se dio cuenta, que le hacía daño, y que no le diera la distancia, que era lo principal. Ahí es lo que está intentando, precisamente Adrián, pero en la media distancia, se ve mejor el venezolano, que metió ahí, una verdadera puñalada, del gancho izquierdo, y el recto de izquierda, sobre la cara de Adrián Verdugo, en la conclusión, de este sexto round, aquí en Mazatlán. Así calienta Mario Rodríguez, se prepara para esta pelea, una pelea que huele a knockout, frente a Pedro Guevara, el de Mazatlán, duelo de sinaloenses, aquí, en la perla del pacífico, más adelante, sábados de corona, este es Mario Rodríguez, va por la victoria. En estar en el terreno corto, para conectar fuerte, a un Jorge Linares, que está sorprendido, porque su pegada, su pegada demoledora, no ha podido, no ha podido sucumbir, en este peleador mexicano, que lo vemos, que va hacia adelante, fuerte, con buena condición física, entró como emergente, y vaya, que está dando, una gran pelea. vamos a rechazar, vamos a rechazar, esa es la definitiva, la que nos dice, yo, ya, trabajaste todo bien, ya vamos a lo que, rápido, por favor, rapidito, ok, chinga su madre, rífasela, mijo, rífasela, ya estamos aquí, en las esquinas, y la atención, también, la atención, también, para Adrián Verdugo, así que, suena la campana, vámonos al cabalístico, séptimo episodio, Adrián Verdugo, con esa gran motivación, que le ha mostrado, y que le, da la interesa suficiente, para ir y castigar, con la derecha, y luego la izquierda, también, sobre el venezolano, que efectivamente, trata de dar, el espacio, y trata de darle tiempo, y de darse, sobre todo, la distancia, para manejar mejor la pelea, pero va por él, el mexicano, ahí está Verdugo, metiéndose a la guardia, y castigando, en corto, la zona hepática, castigando, hasta en tres ocasiones, y nueve, ese volado, con la derecha, que no alcanzó, el rostro del venezolano, pero le deja, le deja vivir, por momentos, pareciera que se determina, que se decide, a ir, pero el venezolano, sin embargo, quiere, quiere llevarse, la pelea, de una forma mesurada, no precipitarse, y evitar, que sea prendido, por la potencia, en el puño derecho, del venezolano, Linares, que ahí, le está conectando, en cortito, y luego la izquierda, por fuera, pero ahí está, agradando, de manera sorprendente, el mochiteco, Adrián Verdugo, así que, Humberto, la zorrita, Soto, me parece que, está sorprendiendo, a propios y extraños, lo que está haciendo, tu paisano, así es, Adrián Verdugo, pues es una pelea, que tomó, de la noche a la mañana, está dando, la gran sorpresa, una gran pelea, contra un gran peleador, que ha sido, dos veces campeón del mundo, sin menospreciarlo, yo creo que, Linares, estaba un poquito, confundido, de que iba a ser, una pelea fácil, y no ha sido, para él nada eso, cierto que, los dos están cortados ya, Adrián Verdugo, está cortado, del párpado derecho, del ojo, y está cortado, y ahí está, justamente, ya deteniendo, la pelea, el tercero, sobre la superficie, ahí está, llevándolo, justamente, ya a su esquina, así que, bueno, pues Linares, está saliendo, vencedor, en ese, golpeteo intenso, que tuvo Ricardo, y el tercero, dijo, ya no más, para este peleador, Adrián Verdugo, fue un hueso duro, de roer, a Adrián Verdugo, este peleador, mochiteco, en el momento, en que vemos, que no, que no reclama, la intervención, del referee, para terminar, este combate, por knockout técnico, a favor, del venezolano, Jorge Linares, que terminó cortado, de la ceja derecha, de la frente, en una pelea, nada fácil, para este peleador, Jorge Linares, que ya fue campeón, del mundo, pero vaya, que tuvo un fuerte rival, con este peleador, mochiteco, le dio batalla, sin duda, a Adrián Verdugo, a este, ex campeón mundial, de Venezuela, le faltó, estamina, a Adrián, le faltó continuidad, para generar, una gran sorpresa, conectó, algunos golpes, sólidos, le abrió la cara, con golpes, limpios, claros, a Jorge Linares, pero, pues, no puede llevarse, la victoria, esta combinación, al final, son cinco, seis, golpes, sólidos, interviene, el referí, en el momento, en que estaba, recibiendo, una seguidilla, de golpes, el mexicano, no hay, protesta, de parte, de Adrián, Verdugo, que me parece, pues, se vació, en el esfuerzo, para tratar, de generar, una gran sorpresa, esta noche, aquí, en el puerto, de Mazatlán, en donde, saludamos, a Don Ángel Cruz, a Oscar Rojas, grandes aficionados, al boxeo, que al igual, que nosotros, estamos sorprendidos, por la oposición, de parte, de Adrián Verdugo, esta noche, el de los mochis, le dio batería, a su adversario, y sin duda, la pelea, resultó, muy interesante, Daniel, vaya, que si le dio batería, y estábamos hablando, con Humberto, justamente, en el momento, en que le detienen, la contienda, porque, parecía, que eran instantes, en los que, podría, podría hacer algo más, Adrián Verdugo, escuchamos, al séptimo round, minuto 1, con 49 segundos, vencedor, el originario, de Marinas, de Venezuela, Jorge, el niño de oro, Lina, la victoria, para el venezolano, su victoria, número 31, en su carrera, profesional, el triunfo, para Linares, pero no fue fácil, Humberto, la zorrita, Soto, le costó trabajo, al de Venezuela, esta victoria, así es, así es, una pelea muy dura, que donde los dos, salieron cortados, no quisiéramos, cualquier boxeador, salir cortado, sino simplemente, salir y bajar, con el mismo pie al ring, la verdad, estas son las grandes peleas, que la gente quiere, y yo creo que, para hacer una pelea, así muy rápida, Adrián Verdugo, hizo lo mejor que pudo, le faltó poquito, tener determinación, y tener un poquito de hambre, inspiración, a salir a buscar el triunfo, trabajar, no nada más dos golpes, sino cuatro, cinco golpes seguiditos, pues mañana el día, con la zorrita Soto, todo el día, estará en más deporte, estará en la jugada, y en el chat, también Daniel, a la una de la tarde, video chat, a través de televisodeportes.com, y efectivamente, estaremos ahí con él, tempranito, vamos a viajar a la ciudad de México, con Humberto, para estar en más deporte, ahí analizar, lo que vaya a ocurrir, esta noche, lo que habrá de suceder, en las siguientes peleas, y también por supuesto, platicar acerca de su contienda, en el próximo 25 de junio, donde también estará Antonio, el Cañitas Lozada, así que en un junio de titanes, pero mañana, en el video chat, de televisodeportes.com, Humberto, la zorrita Soto, podrá platicar con usted, todo lo que usted guste, puede preguntarle, al campeón del mundo, tres veces campeón del mundo, Humberto, la zorrita Soto, bienvenido, con nosotros, a sábado de Corona. Corona, para los... Pantaloncillo negro, Adrián Verdugo, con un guinda, encendido, buscando, la victoria, más importante, antes de su carrera. Los riñones, del cinturón para arriba, todos los golpes son válidos, para abajo es violación. Combate de gran expectación, Jorge Linares, señores, este venezolano, un gran peleador, que ya fue campeón del mundo, cuando está todo listo, para iniciar, este combate, a 10 episodios, este hombre, nacido en Barinas, Venezuela, el niño de oro, de 25 años de edad, quien es... ¿Quién es favorito, en esta pelea? Primer episodio, primer episodio, de esta pelea, el señor, Daniel Rentería. Con mucho gusto, Ricardo, el finito López, amigos, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, es la pasión del boxeo, y el drama del knockout, ahí está, este hombre, que tiene, una gran experiencia, también ya, Jorge Linares, ex campeón pluma, y super pluma, de la asociación mundial, de boxeo, así que, bienvenidos, a Mazatlán, Sinaloa, desde donde les saludamos, ahí está Linares, por lo pronto, en este primer episodio, dejándose llegar un poco, a Adrián Verdugo, que efectivamente, es la pelea, más importante, de su vida, habrá que, ver de qué manera, se desempeñe, querrá dar el campanazo, por lo pronto, muy bien, entrando ahí, con la izquierda, pistoneando, pivoteando, sobre el rostro, de el, peleador venezolano, de pantaloncillo negro, con vivos, con vivos en verde, la izquierda por fuera, y luego, trata de reiterar, también, por la derecha, sin embargo, no está, haciendo blanco, porque se queda, en el antebrazo, de su oponente, y vamos a saludar, por supuesto, también en esta transmisión, ni más, ni menos, que a Humberto, la zorrita sordo, así que, campeón mundial, ligero, está con nosotros, también, comentando, esta pelea, Humberto, cómo estás, te escuchamos, ¿qué pasó Daniel? Estamos contentos, satisfechos, de estar compartiendo, micrófonos, con todos ustedes, y transmitiendo, esta gran función, esta gran pelea, que es una pelea, de un estilo, de Adrián Verdugo, muy difícil, te lo digo, porque me ha tocado, esparlear con él, en unas ocasiones, pero sabemos, que tiene hambre, de salir con ese triunfo, efectivamente, tiene hambre, de triunfo, y recuerde, que el 25 de junio, Humberto, la zorrita sordo, y Antonio Cañitas, losada, aquí en sábados, de corona, en un junio, de titanes, que abre justamente, el 4 de este mes, Marco Antonio, el veneno rubio, y Dante, el crazy jardón, el 11, David López, Ana María Torres, la guerrera, el 11 de junio, y el 18, desde Guadalajara, Saúl, el canelo, Álvarez, y rematando este mes, como ya les informamos, Humberto, la zorrita sordo, por lo pronto, aquí está, Verdugo, tratando de, soltar la derecha, larga, y castigando, con la izquierda, la zona hepática, tratando de meterse, a la guardia, Ricardo, Finito López, sin embargo, viene hasta el momento, este peleador venezolano, haciendo una pelea, un clásico round de estudio, primer episodio, donde vemos, muy tranquilo, a Jorge Linares, midiendo a su rival, Adrián Verdugo, un peleador, que va hacia adelante, cuando vemos, que aquí lo conecta fuerte, y lo manda prácticamente a la lona, para esta caída oficial, y empieza el contado de protección, Daniel Rentería, ahí está, Efraín Ornelas, siete, ocho, contando justamente, así que puede continuar, Adrián Verdugo, pero lo prendió con el uno, dos, la izquierda, y luego la derecha, y prácticamente lo mandó fuera de la lona, suena la campana, termina, este primer episodio, es el campeonato mundial, plata de la división, de los mini moscas, que ostenta este hombre, muy serio, sereno, concentrado, es Pedro Guevara, en unos instantes más, ante Mario, el dragoncito Rodríguez, sábado de corona, aquí en Televisa Deportes, no se lo pierda, esto va a estar, muy bueno, y luego el temate, con la derecha, que hace que se vaya, a la lona, Adrián Verdugo, para escuchar, la cuenta de protección, una vez más, este óper dibujado, por el medio de la guardia, del peleador Mochiteko, un óper dibujado, por el medio de la guardia, y luego el remate, con derecha, de parte de Jorge Linares, este hombre, nacido en Barinas, Venezuela, de 25 años de edad, que habla perfectamente, el japonés, tiene más de 5 años, viviendo allá, y es bien manejado, por el promotor, Akihiko Honda, cuando está todo listo, para comenzar, este segundo episodio, en la voz, en la voz de Eduardo Camarena, aquí está, el segundo round, de esta pelea, aquí en Mazatlán, esta ciudad hermosa, en el occidente, de la República Mexicana, la perla del Pacífico, aquí en Mazatlán, tratando de noquear, a su adversario, Jorge Linares, de pantaloncillo negro, buscaba sorprender, Adrián Verdugo, pero ya se hizo notar, la potencia, el golpeo, más sólido, del venezolano, y por eso, trata de caminar, a los costados, Adrián Verdugo, para salirse, de zona de disparo, del peleador, de Venezuela, que es un noqueador, formidable, este Jorge Linares, 19 knockouts, en 30 victorias, buena izquierda, sólido, el golpe, ahí lo vuelve a prender, con un gancho, a la quijada, a Adrián, pero le da la iniciativa, al de Venezuela, y cuando ataca, el mexicano, lo hace bien, con buena puntería, acabando este episodio, pero tira pocos golpes, Adrián Verdugo, momentos importantes, el calentamiento, previo, a la pelea, el que realizan, en el vestidor, cada uno, de los peleadores, al momento, del combate, los músculos, deberán estar, completamente activos, para evitar lesiones, es Pedro Guevara, defendiendo, el título plata, de los mini mosca, ante Mario Rodríguez, sábados de corona, en unos instantes más, no se lo pierda, difícil, al venezolano, que pensó, y si llegó a creer, que iba a ser, una noche fácil, pues está resultando, una noche, bastante complicada, para el peleador, venezolano, este boxeador, que vive en Japón, que es manejado, por el promotor, a Kijico Honda, es amplio favorito, pero el mexicano, vaya que está, imponiendo, gran resistencia, conectando fuerte, a un Jorge Linares, que está cortado, cuando sonó la campana, para este quinto episodio, en la voz, del Brody, Daniel Rentería, muchas gracias Ricardo, del finito López, no hay quinto malo, dicen por ahí, ahí está, el mexicano, que vuelve a salir, a tambor batiente, castigando, a la zona hepática, hasta en dos ocasiones, al venezolano, tiene que intervenir, el tercero, sobre la superficie, para poner lona, de por medio, pero ahí está, ahí está otra vez, Adrián Verdugo, bajo el mismo sistema, echando mano, de una serie de recursos, pero sobre todo, de corazón, de valentía, de muchas, muchas agallas, para meterse, a la guardia, y castigar así, al de Venezuela, que me parece, salió confiado, pensando, que podría encontrar, ahí un rival, como un rival a modo, pero no ha sido así, está vendiendo, cara a la derrota, si es que, se llegara a presentar, porque, animado por el público, ha logrado, darle batalla, hacerle frente, en el intercambio, de golpes a Linares, y vuelve a conectarlo, con la derecha, pero responde, con el óper, con la izquierda, también el excampeón del mundo, Jorge Linares, el de Venezuela, y vuelve, a reiterarle, con la izquierda, y la derecha, que lo cruza, aunque no alcanzó, a prender de todo, al mochiteco, paisano, de Humberto, la zorrita, Soto, a quien escuchamos, con mucho gusto, Humberto. Así es Daniel, estoy viendo una pelea, ahorita, que la verdad, este, Adrián Verdugo, pelea cuerpo a cuerpo, y desarma, totalmente, a Jorge Linares, mientras que, Linares toma su distancia, y hace los mejores golpes, con precisión, y cuerpo a cuerpo, no hay hasta el momento, que hacer. Efectivamente, no está encontrando, la defensa adecuada, para, el boxeo vertical, que está teniendo, Adrián Verdugo, si en ocasiones, un tanto descompuesto, pero vaya, finalmente, está soltando los puños, y está castigando, y hace retroceder, e ir a la zona de cuerdas, a Jorge Linares, le da la vuelta, finalmente, al peleador mexicano, pero tiene que intervenir, el tercero, pero vaya momentos, los que ha vivido, el peleador mexicano, Ricardo, que ha encendido, aquí el centro de convenciones, en Mazatlán, Sinaloa, porque el público, ha logrado meterse, de pronto, a la pelea, una pelea, a la cual, desde luego, era, como prácticamente, víctima, el mexicano. Efectivamente, prueba difícil, para Jorge Linares, cuando el mexicano, Adrián Verdugo, ataca, dispara sus golpes, le complica la existencia, a un Linares, que lo vemos, por momentos, que no sabe, qué hacer, en el momento, que el mexicano, ataca, hacia el frente, cuando se pensaba, que era víctima. Sí, pero ahí está, ahora atacando, y recibe, así, Linares, al mexicano, castigándole, con una maquinita de golpe, en la izquierda, y la derecha, pero responde también, con ese volado, por fuera, el venezolano, que retrocede, le da tiempo, le da espacio, a la contienda, pero va por él, el mexicano, en un mes, de titanes, este de junio, el 4, arrancamos, con Marco Antonio, el Veneno Rubio, Dante, el Crazy, Jardón, el 11, David López, y Ana María Torres, el 18, el Canelo Álvarez, y el 25, Humberto Lázorritas Soto, y Antonio Arcajita Lozada, se terminan. Y aquí está, en el vendaje, una cuestión, muy, muy especial, cuando se le coloca, el vendaje, a los peleadores, evidentemente, antes de encaminarse, hacia el cuadrilátero, el vendaje, debe ser, minuciosamente, puesto, alguien que verdaderamente, conozca, para evitar, lastimaduras, en el puño, de el peleador, preparándose, para salir al cuadrilátero, el dragoncito, Rodríguez, una pelea, en la división, de los mínimos, que no se vaya, sábados de corona, quédese con nosotros. ni lo pienses, 007 Quantum, estreno, este domingo, por Megacine 5, un actor, un rockstar, un comediante, y un burro, ellos forman un selecto club, miembros al aire, es el lugar, donde los hombres, demostrarán, que no solo piensan en sexo, inicia este viernes, 10 de la noche, la confianza, no es algo que se logra, de la noche a la mañana, es algo que se construye, a través del tiempo, son muchos años, de levantarse, todos los días, a trabajar, por el futuro, de nuestros hijos, de ser transparentes, e imparciales, de rendir cuentas, de hacer más, con menos, son dos décadas, de trabajar con legalidad, y certeza, por la democracia, por un mejor país, y si, Adrián Verdugo, trata de repeler el castigo, con el jab de izquierda, pero es más rápido, el peleador de Venezuela, en esta pelea, en donde quiere lograr, la victoria más importante, de su carrera, Adrián Verdugo, el de los mochis, la tierra de nuestro invitado, Humberto, la zorrita Soto, a quien escuchamos, aquí en Televisa Deportes, Humberto, así es, estamos viendo una pelea, que la verdad, no tuvieron ninguno, ningún momento de estudio, salieron a darse todo, cuando vemos a Jorge Linares, trabajando esa mano, izquierda, en forma de gancho, y conectando muy bien, nuestros golpes potentes, el 25 de junio, la zorrita Soto, en las pantallas, de Televisa Deportes, el gran campeón mundial, de los mochis, ahí está la derecha, y la izquierda, sólida de parte, del peleador venezolano, se le hacen las piernas, como de chicle, al mexicano, Adrián Verdugo, cada vez que lo conecta, Linares, y a punto de enviarlo, a la lona, en este segundo episodio, mayor pegada, de parte del peleador, araucano, con mucha potencia, con mucha potencia, con más consistencia, en su boxeo, y disparando, verdaderos bombazos, en este segundo round, ahí castigando, al cuerpo, y arriba, buscando el gancho, a la región hepática, el golpe preferido, del peleador, de Venezuela, que aquí, quiere buscar, el knockout, del punto fino, del finito, manteniéndose, a la media, y larga distancia, Jorge Linares, sin meterse, marca bien, la distancia, a base de su llave, de mano izquierda, y enseguida, dispara sus combinaciones, alternando, el castigo, al cuerpo, y al rostro, de un Adrián Verdugo, que dice, vamos, venga, ya está sangrando, por la nariz, en un combate, que está dominando, el venezolano, cada vez más, intermitente, la respuesta, del mexicano, Adrián Verdugo, los golpes, del venezolano, son más sólidos, y está a punto, de caer, el mochiteco, los mochis, de Hugo Cázares, de Fernando Montiel, del travieso Arce, de la zorrita Soto, los mochis, que produce, grandes boxeadores, grandes campeones mundiales, y aquí está Verdugo, tratando de repeler, el castigo, de su adversario, que domina la pelea, aquí vemos, aquí vemos a Mario, el dragoncito, Rodríguez, unos instantes, antes de salir, al cuadrilátero, para enfrentar, a Pedro Guevara, el de Guasave, Sinaloa, contra el mazatleco, Pedro Guevara, en sábado de Corona, en unos instantes más, no se lo pierda, todo con medida, todo con medida, en México y en el mundo, la cerveza es Corona, esternocleido mastoideo, propiedad de Benguet, trapecio, propiedad de Benguet, ronboide, propiedad de Benguet, borsal, lumbar, propiedad de Benguet, un trabenguet es el único medicamento, que está hecho a base, de anestesia tópica, y desinflamatorio, anestesia el dolor, de inmediato, y además desinflama, por eso, un trabenguet, es el dueño, de mi espalda, elige los juegos y aplicaciones, que quieras usar con el Galaxy Pro, con el Android Market, tienes miles de opciones, para personalizar tu celular, smartphones galaxy, la vida a tu manera, Aquí está Pedro Guevara, el de Mazatlán, el campeón de plata, de los Minimoscas, colocándose las zapatillas, subirá con estas zapatillas negras, al rim, para enfrentar a Mario Rodríguez, en una pelea, que huele a knockout, lleva 12 victorias, 8 por knockout, Pedro Guevara, sinaloense, contra sinaloense, por el orgullo, por la victoria, y por el campeonato, más adelante, aquí en Sábados de Corona, esta pelea, Sábados de Corona, la zorrita Soto, comentando la pelea, y aquí está, el tercer round, Daniel Rentería, con mucho gusto, Eduardo Camarena, Humberto, la zorrita Soto, y Ricardo Finito López, desde Mazatlán, Sinaloa, llevándole los detalles, de esta buena función, de Sábados de Corona, bien, ahí está, el venezolano, pistoneando, pivoteando, perfecto, manejando muy bien, la distancia, y el tiempo, abriendo con la izquierda, ahí el tercero, sobre la superficie, pidiendo que tengan cuidado, con la cabeza, por lo pronto, bien trabajado, en el gimnasio, se ve, este Linares, que una lesión, en el hombro, por cierto, en el hombro derecho, le impidió, desde octubre pasado, buscar, el título del mundo, pero ahí está, tratando de recuperarlo, y se engalla, y se engalla, Adrián Verdusco, y levanta el alarido, de la afición, aquí en el, centro de convenciones, de Mazatlán, Sinaloa, porque, el público está con él, con el mochiteco, que se anima, y castiga, pero le responde, de esa manera, Linares, con los hachazos tremendos, a la zona hepática, el volado de izquierda, también, de Verdugo, buena, buena la respuesta, de Verdugo, pero, solo es un, esporádico, hombre, que está lanzando, los golpes, no hay consistencia, no hay continuidad, como si lo hay, en el ex campeón mundial, Jorge Linares, Humberto Zorrito Soto, te escuchamos, así es Daniel, estamos viendo, un Jorge Linares, que está bien cerrado, de guardia, mientras que vemos, que los golpes, de Adrián Verdugo, pues todos fueron, a los golpes de Linares, sin ninguna precisión, lo único, que te puedo decir, es que, si trata de tirar, los golpes, tiene que ser certero, para que no, no se desarme, y trate de ser, un poquito más seguro, y tener precisión, la precisión importante, se lo dice, un tres veces campeón, del mundo, Humberto Zorrito Soto, que estará, con ustedes, el 25 de junio, en sábados de corona, cuidado, otra vez ahí, ya, mostrando, Ricardo, un moretón, un empellón, en el tabique nasal, este Jorge Linares, y le llama la atención, al referee, a Jorge Linares, que no deje, suspendido, el brazo, porque, no es correcto, no, es antirreglamentario, en el boxeo, dejar el brazo, extendido, hay que marcar el golpe, y regresar a la guardia, en un combate, que estaba, empezando a dominar, con la distancia, Jorge Linares, un hombre que pega fuerte, pero vaya, que está vendiendo, cara a la derrota, este peleador, mexicano, Adrián Verdugo, nacido en los Mochis, Sinaloa, y si que la está, tratando de vender cara, porque volvió a conectar, a Linares, que vuelve a tender, esa maquinita, de golpes, con la izquierda, y la derecha, castigando arriba, y abajo, el escampeón del mundo, vuelve a conectarlo, con la derecha, y lo tiene, de espaldas a las cuerdas, sin embargo, trata de salir, caminando, trata de salir, hacia los costados, este peleador, Adrián Verdugo, que vuelve a estar ahí, recibiendo, esta seguidilla de golpes, con la izquierda, y luego López, también, lo vuelve a cruzar, con la derecha, suena la campana, interesantísimo, tercer episodio, donde Adrián Verdugo, parece ser, que está regresando, a la pelea, vamos, vamos a escuchar, terminó cortado, Jorge Linares, aquí se está, colocando, las zapatillas, con las que subirá, el cuadrilátero, Mario Rodríguez, el peleador de Guasave, 10 victorias, 7 knockouts, en su carrera profesional, muy concentrado, sabe de la importancia, de esta noche, aquí en el puerto, de Mazatlán, Mario Rodríguez, más adelante, aquí en Sábados de Corona, ¿va a pedir tiempo? Déjame verla, ¿va a pedir tiempo? Déjame verla, que es tiempo, ¿verdad? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? Sí, ¿Dame agua? Sí, ¿tómalo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Eso sí, muy bien, pero no calentas, pero, 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 hay que ir a la combinación, ¿no? Bueno, pues, ahí está, la reiteración, las indicaciones, en las esquinas, la atención, para el puente nasal, de Linares, que luce ya, una cortada, se acercaban ahí, a supervisar, cómo se encuentra, en ese sentido, Lalo Camarena, aquí está, iniciando, este episodio, se ha dado cuenta, el mexicano, Adrián Verdugo, que puede ganar, la pelea, ya, le abrió, la ceja derecha, a Jorge Linares, y ha conectado, golpes duros, sobre, el peleador, de Venezuela, también, una, inflamación, en el puente, de la nariz, y en la esquina, le dicen, que ataque más, que adquiera, confianza, se ve fuerte, el mexicano, vamos a ver, si puede dar, la gran sorpresa, el día de hoy, aquí, en el puerto, de Mazatlán, Linares, el gran peleador, venezolano, no la pasó, fácil, Humberto, la zorrita, Soto, en el round anterior, puede ganar, la pelea, el mexicano, si se lo propone, Humberto, claro que sí, yo creo que necesita, tener un poquito, más de hambre, inspiración, a salir ese triunfo, sabemos, que tiene un poquito, de ventaja, ya con esos cortes, y siendo que, los golpes, no han sido muy precisos, y ha dejado, Jorge Linares, de tirar ese, esos, esos soper, que le asignan mucho, a Gran Verdugo, también, yo creo que, la pelea se está, igualando por los dos lados, cada quien, en formas diferentes, Linares, ha olvidado, trabajar los golpes, por dentro, mientras que a Gran Verdugo, le falta un poquito, de hambre, para buscar ese triunfo, cuando tiene una ventaja, si, le está dando, la iniciativa, peligrosamente, a Jorge Linares, y tiene que tirar, más golpes, el mexicano, Adrián Verdugo, si quiere llevarse, la victoria, y está el venezolano, castigando arriba, y abajo, golpe recto, y gancho, buscando, el cuerpo, de su adversario, a la región hepática, y el remate, con la derecha, y buscando, nuevamente, castigar, al peleador, mexicano, de los mochis, Adrián Verdugo, en este cuarto episodio, en el que ha bajado, la intensidad, de pelea, de parte de, el joven de los mochis, el del pantaloncillo, Guinda, en esta contienda, en la que se dibujaba, la gran posibilidad, de una sorpresa, a favor del mexicano, a ver, si la puede generar, una sorpresa, aquí en Mazatlán, Ricardo, nada fácil, para Jorge Linares, resistencia, y buenas respuestas, de Adrián Verdugo, que está sorprendiendo, aquí haciendo bien, el rolling, al tirar ese derechazo, Jorge Linares, se ve sorprendido, porque su pegada, no ha sido demoledora, ante este peleador, mexicano, que lo vemos, que recorre, las cuatro esquinas, haciendo una pelea, en retirada, una pelea, en distancia, un boxeo, sobre piernas, sin quedarse parado, para no ser blanco, fijo, pero se la está haciendo, difícil, al peleador, venezolano, que descarga, explosivas, combinaciones, con velocidad, pero que no daña al mexicano, ahí está la respuesta, tuto federal electoral, bueno, pues ahí están, una sui generis, manera de dar, las indicaciones, Así que sexto episodio, segunda parte ya de la contienda, Lalo Camarena. Aquí estamos en la perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, faltándole al respecto el mexicano, Adrián Verdugo a Jorge Linares, tratando de generar una gran sorpresa, pero ahí está la respuesta del venezolano, el de Varinas, tratando de lograr su trigésima primera victoria en el boxeo profesional. Mejor ejecución en los golpes del de Venezuela, ahí con el recto de izquierda, tratando de abrir la guardia de su rival y buscando rematar con la derecha, pero de inmediato la respuesta de parte de Adrián, ahí en corto, donde se pone al tú por tú frente al venezolano, lo lleva a las sogas y ahí trata de castigarlo con dureza en este que es el sexto capítulo de la contienda. El lóper de izquierda, el gancho arriba, con la izquierda y con la derecha, tratando de alternar su castigo con ambas extremidades superiores. El peleador de los mochis, Adrián Verdugo, en este sexto capítulo de la contienda, el punto fino del finito. Andaron bien de la esquina Adrián Verdugo, este mochiteco, a que ataque y esté en el terreno corto para no permitirle, exactamente para no permitirle la distancia media y larga a un hombre que pega fuerte, que está bien asentado, que sabe del buen boxeo, de la técnica como es el venezolano Jorge Linares, pero el mexicano va hacia el frente. Y aquí, aquí sí lo lastimaron, le llama la atención al referee, en un combate que está mostrándose cada vez con mayor interés y emocionante. Una pelea de sorpresa por la oposición que muestra Adrián Verdugo en esta contienda. Todos pensaban aquí que sería un rival fácil, un rival emergente. No estaba programado Adrián Verdugo y está tratando de generar una gran sorpresa. Y quién mejor que Humberto Lazorrita Soto, que seguramente lo conoce mejor que nosotros, para que nos platique qué le está pareciendo la actuación de Adrián Verdugo, que parecía una víctima casi segura, Humberto, para esta noche aquí en Mazatlán. Así es como lo acabas de comentar, es una pelea que rápidamente salió, rápido para él, de emergencia. Y cuál fue la sorpresa que le está dando ahorita a Jorge Linares. Igual como lo estaba comentando Ricardo López, yo creo que las peleas se ganan en la esquina. Antes de este inicio, que es el sexto round, estaba escuchando la esquina que decía trabajar cuerpo a cuerpo. La esquina se dio cuenta que le hacía daño y que no le diera la distancia, que era lo principal. Ahí es lo que está intentando precisamente Adrián, pero en la media distancia se ve mejor el venezolano, que metió ahí una verdadera puñalada, el gancho izquierdo y el recto de izquierda, sobre la cara de Adrián Verdugo, en la conclusión de este sexto round aquí en Mazatlán. Así calienta Mario Rodríguez, se prepara para esta pelea, una pelea que huele a knockout frente a Pedro Guevara, el de Mazatlán. Duelo de sinaloenses aquí en la Perla del Pacífico. Más adelante, sábados de corona, este es Mario Rodríguez, va por la victoria. ...en estar en el terreno corto para conectar fuerte a un Jorge Linares que está sorprendido porque su pegada, su pegada demoledora no ha podido, no ha podido sucumbir en este peleador mexicano que lo vemos que va hacia adelante, fuerte, con buena condición física, entró como emergente y vaya que está dando una gran pelea. ...en la tensión también para Adrián Verdugo, así que suena la campana, vámonos al cabalístico séptimo episodio. ...a Adrián Verdugo con esa gran motivación que le ha mostrado y que le da la interés suficiente para ir y castigar con la derecha y luego la izquierda también sobre el venezolano que efectivamente trata de dar el espacio y trata de darle tiempo y de darse sobre todo la distancia para manejar mejor la pelea. ...pero va por él el mexicano, ahí está Verdugo metiéndose a la guardia y castigando en corto la zona hepática, castigando hasta en tres ocasiones y luego ese volado con la derecha que no alcanzó el rostro del venezolano. ...pero le deja vivir por momentos, pareciera que se determina, que se decide a ir, pero el venezolano sin embargo quiere llevarse la pelea de una forma mesurada, no precipitarse y evitar que sea prendido por la potencia en el puño derecho del venezolano Linares. ...es que ahí le está conectando en cortito y luego la izquierda por fuera, pero ahí está agradando de manera sorprendente el mochiteco Adrián Verdugo. Así que Humberto Lazordita Soto me parece que... slam ... ...